Cumplí uno de mis sueños, hacer el ascenso al Volcán de Fuego, el más activo en Guatemala y uno de los más activos en el mundo. Los volcanes Zacatenango y Fuego son gemelos y las dos cumbres forman un complejo volcánico. La aventura del Volcán de Fuego puede ser difícil o muy difícil, dependiendo de la ruta que se elija. Con los amigos de Gotuhuate iniciamos el ascenso a las 11 de la noche y llegamos al camellón del Volcán de Fuego antes de las 5 de la mañana. Nos cansamos bastante, pero el espectáculo que contemplamos fue la mejor recompensa para tanto esfuerzo. Estuvimos un poco más de una hora en la cumbre y luego hicimos el descenso. Si algún día andan por Guatemala y consideran que tienen una buena condición física para este tipo de actividades, anímense a estar a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar y a dejarse sorprender por los distintos tipos de bosque, extensos arenales y las vistas a otros volcanes que podrán apreciar desde la cumbre del Volcán de Fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!